El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, anunció que en los próximos días se estará adjudicando la licitación para la obra de la Ruta 1, en el tramo que va desde la radial de Tarariras, en Ruta 22, hasta Riachuelo. Sí, esa licitación la abrimos antes del fin de año, ustedes recordarán. Teníamos a todo el personal en enero de licencia y estamos adjudicando este mes. La idea es que una vez que se adjudica, se firma el contrato, suponemos, los primeros días de marzo. La idea es arrancar después del turismo la obra que viene desde Tarariras a Riachuelo, que es la primera etapa, que es la que ya tenemos terminado el proyecto. En una segunda etapa se realizará la obra desde Riachuelo hasta Colonia del Sacramento, utilizando el trazado antiguo de la Ruta 1 para una de las vías, evitando así tener que sacar las palmeras características del ingreso a Colonia, que en su momento los vecinos reclamaron mantener. El otro tramo, estamos aún terminando lo que es proceso de expropiación, porque ustedes recordarán que hubo una solicitud de los vecinos de Colonia de mantener las palmeras, cosa que me pareció correcta, pero ahora estamos buscando, buscando no, estamos terminando el trazado antiguo de una ruta para poder, en una segunda etapa, o ampliar esta misma licitación una vez que se termine con la expropiación. Pero no queríamos esperar todo, queríamos arrancar, por eso adjudicamos este primer tramo de Tarariras, estamos adjudicando hasta Riachuelo. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.